Soy el cantor que escribo al mar de la llena de heredad No se haya alcanzado en una huelga de amigos Otra distancia se ha ganado de tu encuentro de niños Se graban mis manos coltidas como la piel en la lleno Con las gritas encendidas con el grito de la lleno El barca en la mañana en un lloro de barro Alar con los recuerdos como el chiquito de su alzón La llena de heredad es el nombre de la luz en mi alma de la heredad Soy el cantor de la llena de heredad La llena de heredad es el nombre de la luz en mi alma de la heredad La llena de heredad es el nombre de la luz en mi alma de la heredad El barca en mi alma de la heredad es el nombre de la luz en mi alma de la heredad Soy el sonido que espejo en mil pedazos del cielo Y en el sol con el viento de la paz y con suelo Ayer a mi tierra con nada cuando va a ser el paseo En las canas y los sentidos llevados con un labrero Y en las canas y los sentidos llevados con un labrero Y en las canas y los sentidos llevados con un labrero Y en las canas y los sentidos llevados con un labrero Y en las canas y los sentidos llevados con un labrero Y en las canas y los sentidos llevados con un labrero Y en las canas y los sentidos llevados con un labrero Y en las canas y los sentidos llevados con un labrero Y en las canas y los sentidos llevados con un labrero Como el camino del agua es mi amor, ¿quién es de mí y ver? Si quieres lo voy llevando al alazado de mi mente Sí, Señor Me voy volver, te veo toda mi vida y mi cantor Y yo pido sobre el campo, allá que pienso y cantando Allá hay tierra morada, cuando va salvo a cero El alcalá se ha servido de paro, como lo tengo Naturalidad y nada hemos de mí y cantar Y si tal vez lo encuentre, nunca lo habré de irme allá Volando al lado, salga, prendida, piel, piel, piel Y yo pido una melodía que suavemente va Todo hacia tu encuentro y te encariza Al llegar es mi voz, se cansa en mí Y gritará con sombras perdidas Me enfrenta en callar Miras atrás y veo tiempo se va a oír Esto va a ser silencio, solo mi voz está aquí Suéltase mil palabras, te escribo en un rango Lo suelo con mi campo y sé que no habrás Te puedo creer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!